Y sobre la proposición del Endacari, yo no voy a entrar en si habló o no con los miembros de los otros partidos en el Parlamento Vasco. Les digo que como Gobierno de la Nación, nosotros lo que le reclamamos a la banda terrorista de ETA es que se disuelva, que deje definitivamente las armas y que desaparezca. Y por esa decisión es por la que peleamos, por la que trabajamos, por la que nos esforzamos para que este país deje de sufrir una de las mayores retras que posee una democracia, que es tener una organización terrorista que no se disuelva. Gracias.